...el señor Castrini. Castrini sacando algunos reporteros gráficos que estaban ubicados detrás del arco de Mondragón y de Nacho González. Comienzan a rezar los hinchas de Racing. Imploran los de la academia. Aviso de Castrini para que no haya invasión de zona. Las recomendaciones son para los jugadores que están en el borde del área. Parado en el centro Mondragón. ¡Viene Trotago! ¡Gol! 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 ¡De Vélez campeón! ¡A los seis el cabezón! ¡Sí! ¡Roberto Luis Trotá! ¡De Vélez campeón uno! ¡Independiente cero! Allí va tranquilamente Trotá hacia la pelota. Le pega con la cara interna de la derecha. Sobre el costado izquierdo de Mondragón que va a buscar hacia el otro lado. Con la cara interna vemos. Mondragón que amaga va para allá. Y a donde había amagado le pone la pelota a Trotá. ¡Viene Trotá! ¡No es El Ángel! ¡No es El Tampoco! ¡No es El Tampoco! ¡No es El Tampoco!